¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 Aftermath. Pero antes de eso, les recuerdo que su like es importante para que sigamos subiendo más videos. Deja tu like, tu comentario y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana para que te enteres de todos los videos. ¡Continuamos! Vayamos al infierno. Nos queda poco tiempo para encontrar a Sindel. ¿Y toda la caravana? Ni rastro de Sindel. No es el todo inesperado, ya que ella no ayudó en la defensa de la fortaleza. ¿Cuál era su rol, entonces? Si es cierto que es una herramienta fantástica. ¿Es posible que...? Gran espíritu. ¿Qué es eso? Mi retornado está cerca. El gran espíritu no puede salvarte. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! 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 Llévenlos al templo de huesos! No, pues ya valió. Ya valió. Básicamente. ¿Cómo los pescaron tan fácil? No entiendo. No se pudieron defender. Nightwolf. Shenzung. Nightwolf. Shenzung. ¿Dónde estamos? En el templo de huesos de Shinnok. La violencia de Raiden en contra de nuestro señor no quedará impune, Fu Jin. Prepárate para pagar por los pecados de tu hermano. Sin Del, te ves bien. La muerte te favorece. Siempre encantador, Shang Tsung. Disfrutaré de alimentar a Lord Shinnok con tu alma. ¿Pero si solo es una cabeza? ¡Ah! ¡Ah! Pero, Nightwolf, tú tendrás el privilegio de sufrir más. El hombre que me mató conocerá lo peor de mí. Debí haberte salvado. Quizá podamos hacerlo hoy. Y otra vez con Nightwolf, ¿no? Y otra vez con él. Pero no me guardarán otro. Bueno, quién sabe. Bueno, quién sabe. ¡Ojalá! Qué buena licuadora. No puedes matarme sin Del. No sin matar a mi retornado. No te mataré. Tal como Raiden dijo al Lord Shinnok. Hay destinos peores que la muerte. Si me dieron otra vez a Nightwolf, chihuahuas. ¿Por qué? ¡Cámbienme de mono! ¿Por qué me dan al que no sé usar? Bueno, ya, ya los he usado un poquito mejor, así que... ¡No! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¡No! Venga. Ok. ¿Aquí hay algo? ¡Tómala! ¡De oreja a oreja! ¡De oreja a oreja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le agarré a Nightwolf! ¿Se fijaron cómo nada más en este ratito ya me hacéis más combos con él? ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡No me salió! ¡Uy! ¡No me salió! ¡Uy! ¡No me salió! ¡Eh! ¡No me está saliendo! ¡Qué pecs! ¡Qué pecs! ¡¿Por qué no me salió?! ¡Eh! ¡Pera, pera, pera! ¡Ya, ven para acá! ¡Ya! ¿Para qué? ¿Para qué batallamos, no? ¡Así de fácil es esto! ¡Uy! Lo malo de ese ataque es que es lento, entonces... ¡Bien! ¡Flechazo! ¡Me le lanzo! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es justo lo que estabas esperando que hicieras! ¡Alguna tontería para poderte pescar! ¡Nil! ¡Quítate! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Uy! Bueno, ¿ya le voy agarrando más? ¡Knife Wolf le voy agarrando más! ¡Poco a poco! Puedo imaginar pocos destinos peores que el tuyo. Yo no tengo ese... Yo no tengo ese ataque, no manches. ¡Ah! 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 ¿Cómo así lo achicharró? ¡Morirás por tus propias manos! Lastimarme a mí sólo te dolerá a ti. Mi sacrificio salvará a los Matoca. Crónica no siente amor por nuestra gente El gran espíritu Es un fraude Que dejó que sufriéramos Crónica es nuestro futuro ¡No! Se está blasfemando en contra del gran espíritu ¿Cómo es posible? Ah, me hizo un cuarentillo Oye, él sí se sabe los combos Yo no, eso no es justo No, así no se va a poder este business Ea, venga, venga Que sí me sé unos Poquitos, pero me sé Poquitos, pero me sé Uy, uy, uy Ah, sí Pues tómatelo, regreso Ea, bien Oye, ese está bueno, eh Me gusta, me gusta Ya me está gustando Nightwolf Ya me está pareciendo buen 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 personaje de batalla Aguas Uy 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 Ven para acá Ok, lo pezco Es que como no sé hacer ataques Combos así muy rápidos con él No me animo tanto a pegarle de frente ¿Sabes? Che Por eso precisamente Che Oh, qué fuerte Uf, qué fuerte Eh, ese combo es nuevo Ya, ya tengo un combo rápido Ese no me lo sabía Ese no me lo sabía Yeah Jeje, otro combo Acabo de sacar otro combo mejor Recompensas, wow Verónica no es la respuesta Puedo sacar otro combo con flechas Shang Tsung, detente Podemos restaurarlo Me dio Si puedo fallar Brujo Yo No, Nightwolf Shang Tsung debe vivir Le está como que absorbiendo Su vitalidad Que estando muerto No sé qué vitalidad le puede dar Pero se la absorbe Vaya, mató un muerto Eso es nuevo para mí ¿Estás contento ahora? Tengo salud, Nightwolf Eso debería importarte más Basta, los dos Apresurémonos para llegar a la Cámara de Almas Apresurémonos Y roguemos que Sheba esté tan dispuesta a ayudarnos como espero ¿Les acompaño a ti, tus camaradas, hasta la Cámara de Almas? Sí ¿Has venido del futuro solo a insultarme? No soy un asesino a sueldo Este pedido está muy por debajo de su posición actual, Su Alteza Pero para derrotar a Crónica necesitamos llegar a la Cámara ¿Por qué? Porque necesitamos que Sindel reviva Mi emperatriz Y con eso se les va a ayudar A Sheba no la hace usar Ahí así para que no la use ni poco Has capturado a su retornada Juntos Fujin y yo podremos devolverla a la vida ¿Para qué? ¿Para hacer de ella una esclava como hizo Quan Chi? Para que pueda ayudarnos a derrotar a Crónica Pero tienes mi palabra Volverá libre de toda influencia Si no recuerdo mal La emperatriz Sindel y tu comparten sangre Yo era su protectora personal Me imagino cuánto habrá sufrido cuando murió No fue tu culpa No podía salvarla en ese momento Ahora sí puedes Entonces... No Debemos presentar esto a Kitana Khan Con todo respeto, Su Alteza Si recurrimos a Kitana Le cortará la cabeza a Shang Tsung Kitana nunca supo apreciar mis contribuciones al imperio ¿Cómo, por ejemplo, reemplazarla por un clon malvado? Sí ¡Ja, ja, ja! Hay poco tiempo, Reina Shiva Tenemos que actuar ahora y rogarle a Kitana su perdón más tarde Después de recuperar a su madre Nos ayudarás Al esconderlos de Kitana Rompería el juramento que le hice Pero mi vida le pertenece a Sindel La guardia imperial de Kitana te reconocerá Es verdad No me tratarán con amabilidad Eso bastará Méndigo viejo Méndigo viejo Ya hemos llegado hasta aquí Hay una escalera detrás de esa puerta Y arriba... La cámara de almas Puedo sentirlo Así que allí estaba Hundido en mierda Acobardado en el pozo de una letrina No eligió un buen lugar para esconderse Y menos para morir Y menos para morir Ni menos morir Jiva Síganme jiva Siganme Los asuntos de Lacan, Maracan. Somos compañeros, ¿recuerdas? Los asuntos de Lacan también me competen a mí. No eres un Shokan. Conozco ese aroma. Huele a... Changi Sun. Dejo que nadie quiera al méndigo viejo. Nadie lo quiere. Sí que te has conseguido un aliado extraño. ¿Qué dicen si obviamos los preámbulos y vienen calladitos con nosotros? Tendremos una linda y amistosa charla con Kitana Khan. No hay tiempo de charlar. Tenemos que llegar a la Cámara de Almas ya. Pues adelante, vayan. Pero nos llevaremos a Shang Tsung. Y ese ataúd. ¡Ataúd! 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 ¡Aaúd! 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 Ya se cargaron a uno. Mis sinceras disculpas. ¡Aaúd! ¡Aaúd! ¡Sinceras disculpas! ¡Sinceras disculpas! ¡Su Mouser! ¡Qué buena, eh! ¡Se derramó sangre Tarkatana! ¡Tendrás que remediarlo, Shiva! Híjole ¿No fuiste advertido? Los Tarkata nos hablan demasiado y nunca escuchan Soy Jiva No puede ser posible A ver, espérense Antes de... Ay, no manches A ver, sus combos Oh, tiene mejores combos, ¿eh? Bueno, al menos parecen más complejos ¿Cuándo tengo...? Ok Ok Creo que... Creo que puedo hacer algo con esto Claro, si me acuerdo Si me acuerdo No, no me acordé O más bien no me salió ¡Ándele! ¿No ganó? ¡Ándele! Sí, sí me acuerdo ¡Ándele! A ver, ¿qué más haces? ¿Ea? ¿Me gusta? ¡Ah! ¿Qué más haces? A ver, Jiva Muéstrame ¡Ah! ¡Oye, qué buena! Me gusta, me gusta Me gusta ese Me gusta ese ¡Uy! ¡Uy! Cuidado Cuidado, ¿eh? ¡Qué buen! ¡Qué pisotón le metió! ¡Qué buen pisotón le metió! ¡Ok! ¡Venga! A Jiva le agarré la onda más rápido Que a Nightwolf ¡Ah! ¿Qué hace cuando salta? Me pregunto yo Me pregunto ¿Qué es lo que hará cuando salta? Jiva Es una habilidad Estoy tratando de hacerlo otra vez A ver si puedo ¿Qué es eso? A ver A ver A ver Ok Bien ¡Uy! ¡Uy! Bien Le estoy agarrando Si me quedo caído Es porque estoy como que midiéndole A ver qué puedo hacer con ella A ver si puedo Agarrarle un poquito más Esos golpes están buenos Esa combinación de golpes me agrada ¿Ah? Bien Bien Y se murió Baraka Adiós Baraka Espérate Todavía no Ahora sí ¡Aja! Ok Esa habilidad es nueva Está bueno Hablas cuando deberías escuchar Está chida Jiva ¿Eh? ¿A otro? Es hora de confesar ¿Quién descansa en ese ataúd? La emperatriz Hildel Podemos traerle a la vida Con la cámara de almas Espera Jiva Quienes revivir a la malvada madre de Kitana Sean cuáles sean tus motivos No quedarás bien parada Uy 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 Me gusta Me gusta Me gusta este combate No sé No sé exactamente Cómo es el otro Ese ¡Oh! ¡Qué bueno! Ya, ya vi cómo lo hice Ahora sí Ya sé cómo lo hice Están muy buenas las habilidades ¿Eh? De esta De esta Jiva Muy, muy buenas Nada más que Tengo que agarrarle bien La onda Estoy todavía Tratando de De ver bien Exactamente Con qué combinación de botones Hago los combos A ver El combo grande Que hice la última vez Ya no me sale ¡Uf! Fatal blow No me alcanza a matar No me alcanzas a matar ¿Verdad? Dime que no No, no me alcanza a matar Ándele Ahora vamos Me toca ¡Yeah! Y sabes qué Papacito Yo sí te maté a ti Vas a sufrir Uy Buena Buena, buena Ok Shiva Tiene Tiene lo suyo Tiene lo suyo Ella Tiene lo suyo Ella nada más Que el combo Ya no me acuerdo Cómo lo hice Ok El combo es así Así No me acuerdo Cómo hice el primer combo O sea El primer combo del principio Ya no sé cómo lo hice Así Así era Ya, ya vi cómo Era así 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 Ese es el combo Ahí está Ya, ya me acordé ¡Ándele! ¿No que no? ¡Ándele! ¿No que no? Y adiós Rápido Fácil Y sencillo Las habilidades de Shiva Están buenas Me gustaron ¿Conoce tu lugar Forastero? Actuemos rápido ¿Pou? ¿Qué es lo que ocurre aquí Por el amor de Argus? Shang Tsung Me pareció ver Que te escabullías Del Coliseo Siempre fuiste Perceptiva No tenemos intención De pelear Jade Es la retornada De Sindel Podemos devolverla A la vida Para que se una A la lucha En contra de Krónica Por favor Jade Debemos entrar Tendrán que convencerme Incluso si lo logran La cámara de almas Está ocupada Kota la está utilizando Para sanar Su columna rota Se lo interrumpen Sus heridas Podrían no sanar jamás Prometo que no lo interrumpiremos Tus promesas No valen nada Brujo No lastimaremos a Kotal Debes confiar en mí Eres mi aliada Ok Vaya con la lealtad De Niana La rudeza Fight La rudeza máxima De Jade Ok No me va a costar nada Derrotarla La verdad Mira Yo feliz y contento De tener contra ella Oh Es como boxeo Es como si boxeara Esta Shiva Miren Vean eso Que buen combo Toma 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 A ver Como era El salto Ah si Tómalo Ahí va otro Ay no le di Oye está fácil Está fácil De evadir ese salto Pero cuando no lo evaden Está bueno Voy Voy a tratar de hacérselo Ahí Justamente Uy no me salió Ahí va Ondele Si cuando lo Cuando lo haces más Más fuerte Está mejor todavía Bien Bien Ya le voy agarrando más Vientos 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 Que buenos Como se vienta la Shiva Lo repito Mil veces Lo voy a repetir Toma 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 Adiós Qué buena Te recuperarás Vices Tmb' Tmb' No, no, no. ¿Esperamos o lo despertamos? Kota. ¿Shiba? ¿Qué? ¿Dónde está Jade? ¿Y qué hace él aquí? Después, Kotal. Ahora debemos... Recuerdo muy bien cuando fui prisionero en tus... ...posos de carne. Oh, oh. Sigue. Necesitas más tiempo para sanar. Tengo la fuerza para matarlo. Hoy, él es nuestro aliado. Su brujería traerá a Sindel de vuelta a la vida. ¡La necromancia está prohibida! ¡Has perdido la cordura! Revierte el hechizo que has lanzado sobre ellos, brujo. Hoy esto se va a poner bueno. ¡Haz tu trabajo! ¡Yo retengo a Kotal! ¡יי! ¡ loads de lláveres! ¡Ay! ¡Sissements! ¡S dois vaccination! ¡Aly acrí littortunadamente! ¡Ale know! ¡Haz tu Martin! ¿Funcionará? Aquí la pregunta es ¿Realmente funcionará? Lo que están tratando de De hacer Porque como no funciona Vamos a estar en problemas Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio De el día de hoy, espero que les haya gustado Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like y su comentario Ya saben que es importante para que salga Un nuevo video, si no te has suscrito Suscríbete y activa La campana de las notificaciones para que Te enteres de todo lo que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima, chao